no sé yo si le irá el laptop pero bueno winter games para lo que digo ahí te da la opción directamente de la cara a o la cara b bueno mientras carga o no carga voy a ir leyendo las instrucciones aunque a un pdf o que es a que es música más chula mola 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 world games a ver tengan español o en español objetivo world games de desafía me encanta que me hablen en tercera persona le desafía a participar en una serie de acontecimientos olímpicos donde se requiere gran destreza y habilidad 8 acontecimientos realistas y a todo color los cuales se celebran alrededor del mundo a todo color según el ordenador no bueno claro porque en comodores no a todo color así de gris y en el petrún bueno no se sabe qué colores vale eso rusia levantamiento de peso alemania salto de barriles méxico que porque no sé por qué la ponen con x coño méxico con jota mola más al lanzamiento desde los acantilados slalom es que desde franja en francia en canadá tronco rodante cada parte más porque el de francia es guay no es la long es que el de méxico lanzamiento desde los acantilados el salto no como se llama salto como se llama salto no 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 me acuerdo como se llama el lanzamiento desde los acantilados parece como que vamos a tirar a alguien desde un petróleo o algo desde pero es salto hacer el salto del ángel si no es que no acuerdo salto picado salto en picada a ver venga vamos a seguir estados unidos monta de toros típico de allí pues sí claro ahora lo entiendo escocia el lanzamiento de troncos los de los troncos les molan y en japón lucha sumo oye pues un juego que incluye sumo bueno hay algunas dos partes guays a ver cómo dice practique todas las competiciones para agudizar su destreza elija una competición y permita que el juego empiece tú puedes elegir elegir representar cualquiera de los 18 países participantes en las competiciones world games tendrá representación de jurado y árbitros en cada acontecimiento obtendrá puntuaciones y al final darán los trofeos a los vencedores el ganador obtendrá el oro la segunda plaza obtendrá la plata y después después si tú bates el récord del mundo world games archivará su nombre en un dispositivo especial donde aparecerá la pantalla con los récords enchufe su joystick la nueva competencia enchufe su yo estoy las nuevas competiciones de world games están a punto de empezar o yo para muy guay eso de claro pero eso supongo yo que será indicó que en cinta que yo sepa eso no se puede hacer no sé si se guardará a poco juego en cinta se podían guardar aparte de las par y alguna cosa más que se podía guardar en cinta pero era más lo típico de los password otra cosa no te podía andar dice notas en el commodore las cuatro primeras pruebas están en la cara uno y las otras cuatro en la cara dos por tanto tiene que rebobinar la caseta después de la cuarta prueba dar la vuelta a la cinta y volver a pasar a pulsar play oye pues qué guay en qué analógico todo que esa época es que la época de los micro ordenadores molaban mucho parecía un técnico en sonido con la cinta dando la vuelta y todo controles como doble usar joystick espectrum gamstad se puede usar el joystick o las teclas siguientes lo siguiente que pueda redefinir las teclas si prefieres la qop no será arriba o izquierda esto no es un cuapero estos son directamente unos descansados que mezclan los mezclan todo la q arriba la oa a la izquierda la a abajo la derecha y el espacio estos estos son los típicos tibios los tontos los tontitos que no quieren ser ni cuapero ni del frente popular nota el espectrum en la modalidad de práctica tendrás que definir las teclas para el jugador 2 después de que haya cargado en la pantalla de de menús para oye de verdad yo me estoy quedando ciego opción 1 competir en todos los deportes competir en todos los deportes el ordenador llevará la cuenta de las medallas de cada jugador que escribe tu nombre y pulsa retorno como doble elige uno de los países indicado para el paso 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 vamos al texto amsta de petro mega esto lo que me interesa porque vamos a jugar la versión de amstrad añade más nombre de jugador hasta un máximo de 4 luego pulsar retom aparecerá una pantalla de verificación si todos los nombres son correctos seleccionada en una pantalla de verificación si todos los nombres y como y países son correctos selecciona yes bueno pues nada pues si eso lo haremos será de forma intuitiva no creo yo competir en algunas pruebas simular la opción 1 con la diferencia de que tú sólo participarás en las pruebas seleccionadas bueno eso es lo que vamos a hacer porque los mundiales van a pegar un palizón opción 4 practicar una prueba de comodores número de joystick de los récords del mundo dispositiva eso que es ruso dispositiva las más altas punto dispositiva las más altas puntuaciones de todas las pruebas con el enorme con el nombre y el país del jugador que obtuvo el récord del mundo presionar el botón de fuego para volver al menú yo supongo que esto sólo estaría válido en el disco opción 7 incluye una guía turística dispositiva la localización y descripción de cada uno de los acontecimientos antes de la competición presionar el botón de para seleccionar no si tú no deseas ver la descripción a vale que tiene una especie de intro con los juegos levantamiento de la presa pues vamos vamos a jugar y comentamos las instrucciones aquí a mano pues las vamos a ir viendo no lo dejamos por aquí vamos a dejarlo por aquí ponemos el juego qué precioso ahora juego y yo pongo aquí esto jugamos nosotros aquí estoy probando bueno probando no que me he comprado una auriculares de esta bluetooth me la compro más que en apagatele y lo he tenido todo el rato puesto hoy a ver si está viendo no si se está vale vale venga vámonos a mano a la molla dice jugar todos los eventos o bien o no jugar algunos eventos elegir un evento practicar un evento que diferencia entre jugar un evento practicar ver récord mundial y se definir controles los como son también puestos pues no hace falta a ver 5 colín 300 kilos salto barril no sé lo que es salto qué pone aquí levantamiento de pesos salto de barriles barril en cambio el sentido no después salto desde la acantilado que tiene un nombre salto de acantilado no tiene otro nombre es la long es que es la long de esquí vale pues venga vamos a empezar que música que música tiene eh estamos ambientados eh vale pero vamos a jugar algunos eventos Vamos a jugar el 3 ¿Vale? Vamos a jugar un evento Le he dado uno Venga, vamos a empezar por Levantamiento de pesos Vamos a levantamiento de pesos Venga, yo pongo mi nombre Venga, vamos a jugar ¿Es correcto? Correcto Venga, a ver, dice Aquí sí va a cargar, no creo yo que haya problema Vale, me tengo que parar Vale, por fin ¡Qué musicón, eh! Vale, dice Movimiento Un levantamiento con éxito Necesita tanto movimientos extras Como sea necesario Para asir la barra Mantén el Yachty hacia atrás Para iniciar el levantamiento Mantén el Yachty hacia delante Durante el levantamiento Mantén el Yachty hacia atrás Dejando que las pesas descansen sobre tu pecho Para levantar las pesas A la última posición Mantén el Yachty hacia delante Para evitar que la barra Caiga sobre su cabeza Mantén el Yachty que no va hacia atrás Vale, pues tendremos que mantener Una especie de línea, ¿no? De... Venga, vamos a jugar A ver, bajamos Atención Se prepara El... Español Baja Selecciona peso Está pensando el peso Venga Vamos a pensar 75 cada primera vez Mira Miro, miro Atención Coge aire Coge la barra Arriba La levanta Ahora va Atrás Arriba Oh ¿Qué ha pasado? No he podido No he podido Falta Y ha cometido falta El... Levantador de pesas Español A pesar de comer lentejas Con mucha energía No ha podido Otra vez No me he intentado Este es el segundo jugador Pepito Grillo Pepito Pepito el francés Venga Este es el 75 Coge aire Lo que no entiendo Es lo de la estamina O... Está fuerte Bájate Coge Ahora Subimos Para arriba Oh Hay Hay que darle Cuando sube Hay que darle En un momento Apropiado Hacia atrás Lo de los laterales No sirve Para Cuando damos más Jueces Y toda la plataforma Frontal Vale Dice Durante el levantamiento Para levantar las pesas En la última posición Mantenga Yo estoy Hacia adelante Vamos a intentarlo Tenerlo Un segundo intento Son tres 75 Abajo 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 Arriba Pero bueno, si lo tenía en blanco ¿Cuánto tiempo tengo que gastar Con esto levantado? A ver si lo consigo Con el segundo jugador Arriba Ahí Aguantamos Arriba Aguantamos ¿Cuánto tiempo tengo yo? Espérate, ¿cómo se soltaba? Cuando da más cuesta situada la plataforma Y lo miren su luz en blanco Mantén el joystick hacia atrás para arrojar el peso al suelo Pues eso es lo que he hecho Y no lo he conseguido Limpio ¿Me puedo limpiar las manos? Vale, pues ya está Así es 75 Cogemos Venga, abajo Arriba Arriba Oh, no podía Tenía que haber cogido más Tenía que haber cogido más 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 Es que no ha pasado A los 75 Abajo Arriba Está chula la animación Ahí Arriba No ha dado tiempo No ha dado tiempo Vamos a intentar subir un poco el peso Así un coño Mira, qué gracioso Y va aumentando el peso Está chulo, está chulo Venga 100 kilos, no, son muchos Venga, 90 Coge aire, amigo Voy a respirar Abajo Arriba Abajo Oh, no ha podido Mucho peso Mucho peso Si es que Las lantajas dan energía Pero No vamos a entrenar suficiente Venga, vamos a intentar Lo con este Vamos a bajar El 85 Abajo Arriba Ahí Aguantamos Arriba Aguantamos Abajo ya Oh, lo he conseguido Este lo he conseguido, ¿no? No lo hemos conseguido No lo hemos conseguido Vale, ya sé lo que me falta Es que tengo que echar para atrás En una tercera ocasión Vamos a hacer el 85 Vale Atención El español se prepara A cagar No sabe Arriba Arriba Abajo Aguantamos Arriba Atrás Ahí nos quedamos Arriba Ah, ya está, ¿no? No lo he conseguido tampoco Pero bueno, cuántas veces tengo que hacer Cuántas Pero bueno, se sube Hay que hacer algo más con las pesas Me cago el chila más Venga, vamos a intentarlo con el segundo jugador Abajo Arriba Ahí 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 Aguantamos Arriba Ahí Ahí Me falta un movimiento Ninguno lo hemos conseguido Yo no lo he conseguido Nada Me comí una mierda Oye, voy a intentar otra vez Un segundito Vamos a intentar otra vez Un evento Este Eh No No Vamos a poner solamente el mío Porque no quiero jugar dos veces Está chulo, eh Está chulo Yes Está chulo Está chulo Está cargada ya la prueba Eso no es mi himno Pero bueno O sea, que es el himno de Patagonia Vamos a dar un palito A mí me gustan mucho los comentaristas De Venga, 75 kilos De De estos deportes Que no saben de qué hablar Y hablan de todo Menado a lo mejor de Ah, no Al principio sí que Abajo Arriba Atrás Aguantamos Arriba Atrás Oh No 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 levanta bien Venga Otra La 75 Estamos con los manos Es que tendríamos que podar, ¿no? Arriba Atrás Arriba No, 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 no No sé si es que tengo que coger más aliento Venga, 75 kilos Arriba Arriba Atrás Nada Oye, que no Me caché la más serena Venga, sí Coge más aliento Abajo Arriba Ahí Aguanta Arriba Ahí Ahí Arriba No Pero ¿Por qué? He hecho falta otra vez Pero bueno Esta gente No Me dejan intentarlo Bueno Bueno Vamos a aumentar de piso A ver si es que lo he hecho mal A coger eliento, amigo Ahí Respira Abajo Arriba 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 Ahí Hostia Pero ¿Y qué es lo que tengo que hacer? A ver, a ver, a ver No entiendo Lo he levantado Dice Para así la barra Mantén el joystick Hasta atrás Eso lo hacemos Luego levantamos Nos quedamos de rodillas Durante el levantamiento Mantén el joystick Hacia atrás Dejando que las pesas Descansen sobre tu pecho Lo hemos hecho Para levantar las pesas A la última posición Mantén el joystick Hacia delante Lo hemos hecho Para evitar que la barra Caiga sobre su cabeza Mantén el joystick De nuevo Hacia atrás Mantén Derechas las piernas Para completar el levantamiento Y para Y para Completar El levantamiento Mantén El joystick Hacia delante Una vez más ¿Vale? Pero con la derecha Izquierda Este hombre se mueve Pero yo no he visto Que se mueva Era cuando Hemos levantado Las pesas ¿No? Venga Coge aire Coge aire Ahí Arriba Hostia Que complicado Que complejo La prueba esta No, no Quiero jugar otra vez Quiero jugar otra vez Hostia Que esta prueba Me ha picado Esta prueba Me ha picado Hostia Me ha molado Me ha gustado Acabas Joder Tenía eso Que los minijuegos Estaban muy chulos Venga Que si Que si Coge aire Amigo Abajo Arriba Arriba De rodilla Cogemos aire Arriba Arriba Tiene que haber aguantado Un poco más Tiene que haber Vamos a probar otra vez Yo quiero por lo menos Tener No se va a pasar Pasar de peso Respira Abajo Arriba Ahí Arriba Vamos a aguantar un poco Otra vez Cache La más serena Bueno No he probado A mover La O sea Darle a la derecha Izquierda Venga Ahí Cogemos Ahí Para arriba Ahí Arriba ¿Puedo mover? No puedo mover Otra vez Pero no entiendo ¿Será que tengo que hacer El movimiento completo? Antes lo he conseguido Bien A ver Arriba Ahí A ver Vamos a aguantar un poco Ahora Ah no Pero bueno ¿Será que lo suelta De forma automática? Lo he conseguido A tiempo No a Momento y tiempo Arriba Y Aguantamos un poco Hostia no Me ha aguantado Demasiado tiempo Demasiado tiempo Venga hombre La última oportunidad Ahí Arriba Ahí Arriba Aguantado un poco Ahora Levantamos Vamos a aguantar Ahí Estoy aguantando Ey Ya Por fin Bien Hostia Me ha costado ¿Eh? ¿Qué tal? Yo Con la camiseta De Madrid 75 Oro Me lleva el oro Pero bueno Soy magnífico Me lleva el oro Muy rico el oro Y me ha costado Me ha costado Oye Se estará viendo ¿No? Sí Se está viendo Se está bien Con la instrucción En aquella parte izquierda En el monitor Y no No veo ¿Dónde está El retrojón? Este Ahí está Pues Estupendo Venga Otra prueba Otra prueba Otra prueba Venga Otro evento El salto de barriles A ver ¿Qué hay que hacer En el salto de barriles? ¿Dónde está el salto de barriles? Aquí está Aquí está Aquí está Ahí cargándolo Sí Sí Con el salto de barriles Te lleva hasta Alemania Donde los patinadores compiten En el salto de barriles En acontecimiento singular El deporte empezó hace 300 años En Europa Donde deslizarse sobre el hielo ¡Qué música! Deslizarse en el hielo Era un método común de transporte Alcanzando los saltadores A velocidad de hasta 40 millas por hora Corriendo Riesgo de lesiones Si ellos caían Al saltar Del Método de protección Para evitar golpes En el deslizamiento Joder No hay coma Punto ni nada Para llegar al número de barriles Alegir el número de barriles A saltar Mover Y sostener el joystick De izquierda a derecha Su Atinador Aparece sobre el hielo Dispuesto a comenzar Presionar el pulsador Para comenzar Supongo yo Que será el espacio Para mover las piernas Del partido Mueve el joystick De izquierda a derecha Para ir más rápido Mantenga el movimiento De su joystick En ritmo con las piernas Vale Es de ritmo No de velocidad Al saltar Presiona el botón de fuego La bandera verde Indica un buen salto Para ascender al suelo Mantenga el joystick Hasta atrás A cada jugador Se le permite Tras intentado Ah pues vale Pues parece simple Parece simple Pues vamos a jugar Pues vamos Vamos a jugar Vamos a jugar Me lo diría que la música no mola A ver cuántos barriles queremos A ver cuántos barriles queremos Pero muchos barriles ¿No? Vale Es un juego De Tenemos que mantener el ritmo Venga Ahí A ver Si yo hago esto No corre Tiene que ser de ritmo Pues esto no corre mucho Lo hemos saltado Lo hemos conseguido Incluso yo creo que Atrás barril Hostia Que tengo que hacer algo más En el aire Espérate Tengo que hacer algo más Porque no ponía nada ¿No? Ah Hacia atrás Hay que dar hacia atrás Hostia Pues se ha quedado Oye un día Vamos Venga Pues yo creo que puedo saltar A estos barriles Venga Que gracioso Las animaciones Creo que manteniendo Este ritmo Corre 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 Por España Hostia Mantener Que han mantenido El disparo El salto Vale Vale Hay que coger Más velocidad Venga Ese mismo Me conformo Con esa barrera Corre 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 Ahora Hacia atrás Dice Y lo he conseguido Lo he conseguido Cuatro barriles Vale Están más simple Están más simple Y mola El scroll Y todo Está muy chulo Cuatro Y me da metrallación Soy el mejor Soy el mejor Vale Pues ya hemos hecho La prueba De salto De barriles Que está muy chulo Está muy chulo Venga Vamos a México Esa prueba fue En Alemania Vamos a México Ándale Lift Ibing Yo creo que es clavado ¿No? Yo creo que Que hacer un clavado No sé cómo Cómo va el salto Este En el acantilado Un clavado Vamos a hacer un clavado Cliff Divin Aquí pone salto Desde los acantilados Pero eso es como Un poco invento Muy bien Vale Esto cómo se juega Dice Los acantilados Del soleado Acapulco Proporcionan El lugar Idóneo Para este regalo Deporte La música Me encanta Esto lo tengo A comentar Yo La lista musical Me lo voy a apuntar Por ahí Me lo voy a apuntar Por ahí Creo que se me olvida En la lista De cositas Guays Para el canal Anda que no mola Anda que no mola Espera World Games Y nos Que no se me olvide Luego A ver Dice Los saltadores Dan El gran salto En un descenso De aproximadamente 118 pies Yo que sé Cuántos metros Son esos El saltador Raúl García Se ha zambullido Desde la quebrada Aproximadamente 35.000 veces Bueno Pero bueno Para seleccionar El punto De salto De su saltador Mantén el joystick Hacia adelante O hacia atrás Vale Pues venga Hacia adelante O hacia atrás A ver Desde donde saltamos Yo no he elegido nada Espérate Está muy alto No Vamos a bajar un poco No puedo bajar más Venga un poquito Desde aquí Está muy chula La animación Una vez seleccionado Su saltador Aparecerá en el borde De la plataforma Presiona el botón fuego Para iniciar La zambullida Para el arqueo De espalda Durante La caída Mantén el joystick Hacia atrás Antes de introducirse En el agua Mantén el joystick Hacia atrás Para mantenerle Erguido Y completar El salto del cisne Para salir Para salir A la superficie De nuevo Mover el joystick Hacia la izquierda Inmediatamente Después de caer al agua Vale Hay que hacer Como una curvita Cada competidor Tendrá Tres intentos Puntuación Vale Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver Que ruido Saltador español Se prepara Para lanzarse Al vacío A riesgo De romperse La cabeza Salta Ahí Ahí Se ha partido El cuello Se ha partido El cuello Se ha partido El cuello El saltador Ha muerto Acaba de resucitar Y está poseído Por Satán Vale Me ha bajado Un poco Nuestra pretensión Vamos a empezar De abajo Es que yo no entiendo Por qué tengo De cómo empezar Tan alto Venga Seleccionamos nivel Y ahora venga Saltamos Y pone Para arquear Y dejarlo bien Hay que darle Para atrás No Se ponía Hacia atrás Y luego A la izquierda Inmediatamente Decaer al agua Venga Saltamos Vamos hacia atrás Le he dado A la izquierda ¿Qué ha pasado ahí? Pues ha partido La cabeza Mucho Aquí En el levantamiento Exacto Te eliminan Pero aquí Pierdes la vida Vamos a saltar Desde arriba Del todo Se me da tiempo A manejar Hacia atrás Y hacia atrás Vale ahí Hostia Vale vale Ya lo he entendido Entendido la mecánica Pero acabo de morir Acabo de morir No le voy a dar Vale vamos a bajar Este es un nivel No Vale Aquí un poquito Más alto Y es que cuando saltamos Cuando saltamos Hay que manejar A este Lo he conseguido Levantate Levanta Mancurrián Hacia falta No No lo he conseguido No lo he conseguido Si eh Hay un poquito más para abajo Desde esa altura Esa altura está bien Ahí Salta Vamos a mantener ahí No pero por qué Por qué hace eso Si lo había hecho bien Dice que para salir A superficie de nuevo Mantener el joystick Hasta la izquierda No pues si Lo he hecho Lo he hecho Venga vamos a bajar Al nivel de antes Ahí Para abajo Eso está muy alto Ahí 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 ¿Qué pasa? Me he equivocado Me he equivocado Ahora se queda así Bueno bueno Pues no me va a quedar así Y conseguirlo aquí En El de este Yo supongo yo Ahora sí Vale vale Es que bueno Funciona mejor El de cinta Que el de disco Ocho vaya coñazo Imagínate jugar a esto Oh Que buena pinta ¿No? Venga vamos a jugar Ya Me he equivocado Y todo Y todo Vale Ya hemos pasado Por la primera puerta Segunda puerta Eh Me cago lo mal Es muy difícil Es muy difícil Ahora qué Dice disparo Para coger velocidad Pues yo no veo Que este coja velocidad Sí Que es para lo contrario No, no, no Jueve mucho Hay que probar otra Hay que probar otra No Me han matado Ahí me han matado Descalificado Bueno pero Es que en España Es un poco a nieve Es complicado entrenar Lo del Lo del hispano No sé para qué sirve Dice que ese coño Me queda con la Con la pata para atrás Vamos Vamos El español Se tira Con sus esquís Se va a partir la boca Toda la pinta Descalificado Eh Macho Es que Vale Vale Me tengo que aprender A la posición Ahora viene a la derecha Que yo antes Lo supo Esto es un coño Pero esto es muy difícil Y de qué me sirve El espacio Disparar No cojo Inercia Eh No Es que es muy complicado Esto Es solamente No puedo Acelerar Ni nada Hay que aprenderse Mierda No Que difícil Eh Que difícil Venga Vamos a jugar Vamos a jugar ¿En serio? No Vamos a jugar Ese evento Que ya lo tengo ahí Slalom de esquí Oye Espérate No puedo Echarme Para atrás Ya No Pero ya Quería Ver la intro Quería ver La intro Venga Ahora Bien Ahora A la izquierda No Hostia No voy a la derecha A la izquierda Así Y ahora Una vez Hasta La ruta Que no 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 Tenía que haber Cogido El caminillo Ahí No Mierda Totalmente A ver si llegamos abajo Que veamos el público Papá No Cachila Se me ha ido Se me ha ido Ahí Tranquilito Ahí Hostia Que difícil No He pasado por esa puerta Que coste que he pasado Eh Uy 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 Para matarme Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí No Eso no llegó Ah Coño Esa es un modo difícil Hostia Pero si está a punto de llegar Vamos a intentar otra vez Ya que está cargada A ver si conseguimos Por lo menos bajar Todo Ya no me importa Si consigo mi daña Corre 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 Y Venga ahora para la izquierda No No Para para la izquierda Hostia ¿Dónde me quedo por aquí? ¿Mmm? Eeeh Mierda No he cagado No te caigas ¿Eh? Complicado Complicadillo Eeeh Eeeh Ahora Vaya Esa no podía Ahí me la juego un poco Uy Ahí No Vaya por dios Vaya por dios Venga la última Cómo está por ahí Vaya Ahí Cogemos este No Un poquito para la izquierda No Que a la derecha No 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 Me ha matado Me ha matado Lo he intentado otra vez Espérate que tengo que Tengo que conseguirlo No puede ser No puede ser Y cuando digo yo que no puede ser No puede ser Además de cargar la prueba En memoria Vamos a aprovecharla Oye pues está muy chulo ¿Eh? Está muy chulo Con este motor Podrían haber hecho Algo guay Con el esquí Vale cogemos este Este para la derecha Ahí Ahí No Me lo comió Me lo comió Por intentar hacerlo todo No Yo no quiero hacerlo todo Yo solo quiero Bajar hasta El final Vamos por aquí Pasamos este ¿En serio? Me encantan los gráficos Están resultones y molonas Aclaro que este juego Es pincho Creo que trabajaba mucho Con comodores Y muchos de esos gráficos Están basados Los diseñamos en comodores Y me encantan los gráficos De comodores Porque son muy esquemáticos Joder Son muy esquemáticos Pero funcionan muy bien Y De un aspecto gráfico Pues molón Vale pues ya está Pues ya está Pues ya está No se puede Vamos a elegir Otro juego Vamos a elegir Algunos eventos Vamos a elegir El salto de barriles No Esto que es Lock rolling Que era Troncos rodantes Que esto sea Derecha e izquierda ¿No? Dice la competición De los troncos Vamos a cargarla Cargamos este Cargamos este Cargamos este Así lo hacemos todos Y a lo mejor Vemos A lo mejor Vemos la intro Dice La competición De los troncos Rodantes Nos lleva Hasta Canadá Donde Los competidores Subidos Sobre los troncos Que están flotando Deben pasar De uno A otro Canadá ¿Cómo que ponen? No No Canadá No Canadá Entre la leñadora De los bosques Aproximadamente En 1940 ¿Será que empezó? ¿No? Estos leñadores Tienen un lema Nunca levantes La mirada De los pies De tu contrincante Tú puedes competir Con otro jugador O con el ordenador Cuando tú presionas El botón de fuego Aparecerán En ambos lados De la pantalla Un participante Cuyo nombre Aparecerá Presionando Con tu joystick El botón de fuego El siguiente jugador Hará lo mismo De esta forma Comienza el acontecimiento Para mover las pernas Del contrincante Mueve el joystick De izquierda a derecha Permanece En ritmo Con el movimiento De los troncos Hacia delante O hacia atrás Presiona el botón de fuego Mientras El tronco Está rodando ¿Vale? Cada jugador Tiene tres intentos ¿Vale? ¿Vale? O sea Un uno contra uno Mira que bonito Que bonito Mira, mira Mira los leñadores Botón de fuego Vale Esto queda Derecha Vierda Para atrás Para adelante ¿Vale? Es que Yo creo que Ya con pasado Con Ya pues ¡Hala! ¡Hostia! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Vale, vale Hay que ir a ritmo Hay que ir a ritmo Que es un tiburón Pero bueno Tío, el baile De la victoria Que se marca Venga Vamos a jugar Vamos a jugar Pero estoy Espera, espera Hostia Me escurrió Lo de la barra Que me entra yo muy bien Dice Mover las piernas Más contrincante Más contrincante Mover yo estoy De izquierda De derecha Vale Vale La barra Lo que es prisa Es como Tendré que yo Que intentar Tirar A este ¿No? O sea Si ya se mueve Para adelante Yo para atrás ¿No? ¿Cómo ve esto? Se va a caer Se va a caer Se va para adelante Yo para atrás Corrigido Corrigido bien No entiendo Muy bien Lo de Los pecesitos Pero bueno Él parece Que está a punto De caerse Se va a caer Atención Se va a caer Se va a caer Se va a caer No Pues se va a caer Él Está un poquito Confusa Esta prueba Es como El de la victoria Está muy chuluto Bueno pues Estas World Games Son minijuegos Prácticamente Cada Cada prueba Es un Un juego Aparte Venga Ahora La monta de toro Monta de toro Bull Riding Joder No veo Nada Dice Monta Peligrosa No sé qué El cowboy Monta Pelos Sobre un toro De más de Dos mil libras De peso Y sostiene Una cuerda Para evitar Ser derribado Cuando un jinete Es derribado Al suelo Un acontecimiento Verídico Los clavos Se encarga De distraer al toro Para que el cowboy Pueda escapar Es que es lo que pone Y o sea Tal como lo estoy leyendo Es lo que pone Pero es que es muy confuso Esto Para elegir el toro Que dese Montar Mover el joystick Hacia adelante O atrás Del más ¿Cómo? Del más fácil Al más difícil De montar Se llaman Ferdinand Elmer Bob Tornado Y Earthwake O sea Terremoto Presionar El botón De fuego Para comenzar La prueba Si el toro Dobla las patas Mover el joystick A la derecha O izquierda Mantenga el joystick Hacia atrás Si el toro Da vuelta Parada Mover el joystick De izquierda A derecha En dirección Contraria A la que el toro Se mueva Bueno Esto es un follón Todo un follón Vamos a intentarlo Venga Ahora Ahí Ahí Adelante Atrás Adelante Atrás Hostia Me he caído Me he caído Porque le he dado Adelante Atrás A izquierda A derecha Vale Venga Venga Vamos a Fernida Que es más fácil Ahí 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 Estoy aguantando Me he tirado Me he tirado Claro Lo de Darle atrás Es como agarrarte Ahí 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 Vamos aguantando bien Oh Si me había agarrado Me había agarrado Vale El siguiente Oye Que rápido Vamos ya El siguiente Es lucha libre Caber 2 No Lanzamiento de tronco La sal Que chulo Oye No hemos visto La otra La otra intro Las altas colinas De brezo Situadas en Escocia Son el lugar de nacimiento De este antiguo deporte En este famoso acontecimiento Los atletas Elevaban y arrojaban Troncos de tamaño Aproximado A un poste telefónico Los troncos Varían de tamaño Pero una vez Se pase Una prueba Nunca podrás usar Un tamaño inferior Uno de los grandes logros De este deporte Fue lanzar un tronco A 19 pies de distancia De más de 120 libras de peso Para correr Con el tronco Mover el jockey de izquierda A derecha Siguiendo el ritmo De los pies De la atleta Para ganar velocidades E ir incrementando el ritmo De forma pausada Para plantar el pie Y arrojar el tronco Presionar Y mantener El pulsador de fuego Al mismo tiempo Para ganar velocidad Incrementar el ritmo Progresivamente Para plantar el pie Arrojar Para Misionar Y sostener Sostener el pulsador de fuego De nuevo Hasta completar el lanzamiento Si lo lanzas demasiado pronto O demasiado tarde El tronco No llevará La trayectoria adecuada Bueno pues nada Izquierda Derecha Inercia Y luego Pues mantener Un tiempo adecuado El tronco Acercavamos la animación Que gracioso ¿Eh? Vamos a bailar Tío A ver Coge esto Coge tronco Hostia Jueve mucho Pero Vale venga Vaya perdido Para plantar el pie Y es que yo esto No lo he visto en mi vida Yo no sé ni que movimiento Hay que hacer Ni nada Hay Vale pero entonces Cuando planto el pie Será que tiene que coger El plantar el pie Vale No puedo hacer jugar otra vez Pues nada Ya está Ya hemos jugado esto Bueno pues nada Vamos a ver el del sumo No me ha dado tiempo A cogerle el ripio Pero están muy chulos Están muy chulos los juegos Dice lucha libre Bueno lucha libre no No Esto Es sumo Como mola Es que es eso Cada prueba Es un juego La lucha libre sumo Es un antiguísimo deporte Con muchas tradiciones Dos inmensos luchadores Agarrados en un ring Cuyas superficies de barro Tratan de arrojarse al fango El uno al otro O de lanzar al contrario Fuera del ring Hay una parte de ceremonia La cual las luchadoras Saltan al terreno Para purificar el ring Estas luchadoras Comienzan en entrenamiento A la edad de 12 años Y pesan 160 libras aproximadamente Y los luchadores profesionales Tienen un peso aproximado De 400 libras ¿Eso qué es coño? O son guanburgasas De Burger King Presionar el pulsador de fuego Para comenzar el acontecimiento Controla tu luchador Moviendo el joystick Repetidamente Como se indica seguidamente Por eso me tengo que aprender De memoria a la ceremonia ¿Estamos locos? Hacia los brazos Empuja hacia atrás Empuja hacia delante Ah, vale Me están indicando los movimientos Presionar Y mantener El pulsador de fuego Para sujetar A su oponente Conseguir los movimientos Indicados Arriba moviendo Insistentemente el joystick En la dirección indicada Vale, bueno Vamos a jugar Vamos a jugar No parece que sea muy complicado Venga, parece que es más Venga Vamos a darle caña Vamos Venga 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 Toma, toma, toma Toma, toma Toma A ver Vamos a agarrar La versión Agarramos No va Me para Me para Me para Me para Me para ¿Ves? A ver Golpe Golpe Toma Golpe 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 Empuja 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 Me está echando Empuja hacia atrás Empuja hacia delante Golpe atrás Vale La agarramos Te lo empuja No Me he ido yo para atrás Hostia, hostia Que me echa Que me echa Hostia, que me está levantando Dios Ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora me viola o qué? Pues me viola Pues me viola Esta modalidad no mola tanto Porque no No podamos Vale Vamos a jugar Vamos a jugar No sé si habrá quedado esto En Memoria Pero Quiero jugar A Al de Al del tronco No me ha gustado mucho Pero el del tronco Tiene buena pinta ¿No? Lock rolling Cabartos El del tronco Era este ¿No? Levantamiento del tronco Tiene buena pinta Si Rebobina la cara Esto es el peñazo De esto ¿No? A ver No A ver Pone cara ¿No? No Es raro A ver A ver ¿Lo encontrará? No 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 pasa de ahí ¿No? No pasa de ahí Tengo que volver a meterla Pues vale Pues vale Bueno Pues vale Bueno Echale más Ahí Venga Ahora sí Fijaos Que tendría que ir Toda la cinta Está encontrada El lanzamiento De la tronco Vaya Vaya La telita O sea Lo suyo sería Pues poner Apuntar En qué número Pues Iría cada Venga A ver Si conseguimos A ver Escoge Esto Vaya Por Dios A ver si lo consigo A ver si lo consigo Solo quiero conseguir Este No sé si es que Tiene que intentar Levantarlo Y luego darle Al disparo A ver Lo levanta ¿Qué tengo que hacer? Ah vale Creo que levanta El tronco De forma Ahí Va a jugar Ahí Caber touch ¿No? Sí Caber touch Ahí 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 Me parece Que esto es automático Y no tengo que hacer nada Complicado Complicado Pero Ya le estoy cogiendo Tranqui A ver Es automático Aquí no tengo que tocar A partir de aquí Tengo que llevar Tengo que llevar El tronco Hasta el final De la pantalla Venga El último intento Y ahora vamos a ir Con fatal frame Porque Bueno pues Si que ha dado de sí Me ha dado de sí Mucho este juego Me ha encantado Me ha encantado Este World Games Ahí Entiendo No entiendo No entiendo Ahora Vamos a coger Ritmo Desde el principio Vale ¿Será que tengo que mantener el equilibrio ¿Será que tengo que mantener el equilibrio? O a lo mejor para arriba y para abajo Para mantener el equilibrio del El palito que A ver El tronco No Bueno pues ya está Ya está No lo intento Bueno pues muy bueno Este World Games Seguramente pues Sería una compra Que Te satisfacía Porque podías jugar A muchas cositas Diferentes Muchas mecánicas diferentes Y si te lo pasabas Pues muy bien Oye pues que poquito Hemos leído hoy De la micromanía Hemos leído Muy poco Porque a lo mejor Es que tengo que empezar Bastante más temprano Pero Pero Joder Nos ha dado bastante Juego este World Games Bueno pues Lo dejamos por aquí